Hola, soy María Bauer y estoy aquí para conversar con ustedes sobre consultas e inquietudes del mundo inmobiliario. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Bueno, en primer lugar agradecer los saludos a toda la gente que ha sido muy cariñosa con esta columna. Y bueno, hoy trataremos un tema que ha sido también objeto de una consulta, que tiene que ver qué debo tener en cuenta al momento de rescindir mi contrato de locación. Lo primero que le tengo que aconsejar es la lectura del contrato, pero leer claramente la cláusula de rescisión, que es una cláusula de ley y que es clara. Si debe transcurrir los primeros seis meses del contrato para poder ejercitar la opción de rescindirlo. Si transcurre los primeros seis meses y realiza la acción dentro del primer año de la vigencia de su contrato, tendrá que abonar un mes y medio de penalización. Si transcurre el año, si pasa el año sería, abonará un solo mes. Controlar eso y controlar también cómo usted ha recibido el inmueble que le han entregado y cómo está ahora. Leer claramente el contrato y diríjase a su inmobiliaria, informe esto por escrito, haga una nota donde dice que usted pretende rescindir una fecha determinada y rápidamente seguramente podrá hacer estos trámites y como siempre en María Bauer nos ofrecemos para evacuar cualquier duda que tenga al respecto. Lo espero en la siguiente columna, por supuesto, y aguardo todas las consultas que tenga del ámbito inmobiliario.